y a la izquierda de la casa es decir, me refiero que el diagnóstico lo dejo un poco desde el primero que claramente Desde los años 70, que la derecha diagnosticó la crisis del estado de bienestar, la crisis de gobernabilidad, el proceso de demanda del estado de bienestar. En los economistas de izquierda hablamos de una crisis fiscal, la que es salir por un otro lado, con modelos de superación del capitalismo. Y ahora, el ejemplo que tú ponías, de la máxima potencia de una administración pública, es la máxima potencia de una administración pública que va a un país a llevarse el petróleo. En ese sentido, logramos asumir con un instituoso. Y como que en izquierda nos hemos quedado desde un diagnóstico un poco sin terapia. Sin terapia. Sin terapia. Sin terapia. Sin terapia. Ahora, en función de un poco de gobierno de un decreto, en las cuestiones que planteabas tú, en relación, por ejemplo, al tema del personal, es realmente una administración. Y eso no deja de ser dinámicas y inercias apoyadas por nuestros sindicatos. Y es terrible. Y es terrible porque no hay manera de cumplir objetivos de función pública en un sentido más... Los sindicatos también nos tendrán que darse cuenta en algún momento de lo que han hecho. No, por eso. Me parece que no hay un... Yo he trabajado mucho en las entes locales, en temas de personal, y me acuerdo que hacía muchos años, sentados en mesa con los sindicatos, les decía, mira, vais a conseguir, en los servicios que dicen que es la cantidad de residuos sólidos, sin limpieza, vais a conseguir que lo pasáis. En efecto, o sea, todo es el permanente ahora mismo. Pero es que, claro, que no podías pedir, ¿vale? Como el sindicato defienda los intereses de los trabajadores y defiendas unas condiciones de trabajo dignas, pero el tipo que no podías es pasarte a este pueblo, lo que nunca habías dicho. Es que en aquel momento, y yo siempre lo pongo como ejemplo, cuando me tocó bastante en bastantes lugares, es que uno de los que iba en el camión de repiedad basura ganaba más nunca que la tipo de diversidad. ¿Eh? Pues es él. Y le digo, pues es él, es que eso es insoportable para cualquiera de la universidad, ¿no? Y además es que cambia los valores. Y encima que generaba un clima laboral en los ayuntamientos, malísimo, pues claro, el resto de los funcionarios decían, pues bueno, ¿esto qué es? Y siempre pongo el ejemplo porque además eso coincide con el tema de las nuevas tecnologías. Porque además en aquel momento se cambia la tecnología, claro, que es una deuda, pero no es ninguna bobada, ¿eh? Se cambia la tecnología del cambio de reposición de la azúcar. Que antes tenían que ser los que pusieran los cubos a mano, los finales y tal, también a las nuevas teléfonas. Que ahora, ¿no? Que solo me enganchan, los ponen, los me enganchan, nada. Con lo cual el recorrido que se hace, ¿eh? Que siempre es el mismo, se hace en vez de en ocho horas, se hace con un esfuerzo grande, se hace en cuatro horas y se hace sin esfuerzo. ¿Qué pasa? Acababan, después de ganar un bastón, y al día siguiente los tenías trabajando, con una laboral, casi todos, los tenías trabajando en otro lugar. Pues claro, los de los ayuntamientos, el resto de los empleos de los ayuntamientos, empezando con el secretario y el diputado de Autoria, cuando el último mono estaban que tremían. Pero, ¿qué ocurría? Que buena parte de ellos estaban en los sindicatos, y estaban en los convenciones de los partidos políticos, que encima eran los que nombraban los que comían las listas. Pero, cuando el alcalde y los concejales estaban vendidos. Y encima, servicios tan sensibles como estos de recogida de basuras y de residuos sólidos, lo que hacen una huelga de tres días es que los trabajos se comen al alcalde. Por lo cual, tienen en sus manos por todos los lados. Y yo me acuerdo de discutir, en este caso, con algunos casos con ellos, y decían, mira, esto se va a acabar pronto porque ya veréis como esto lo cierran. Claro. ¿Cómo van a cerrar esto? Esto no se cierra mucho. Porque no se cierra. Pero externalizan. Y ahora piden y dar por el último pie de las condiciones que tenían entonces. Es que ahora tienen condiciones, incluso económicas, peores que las que tenían hace más de 20 años. Es alucinante. Claro, pero también los indicadores se pasaban, ¿no? Porque además, es que esto no era una defensa de los trabajadores. Esto era una defensa que enterar de un grupo de trabajadores frente a los demás. En el ámbito de lo local, sobre todo, pues hombre, tenemos un programa de izquierda que tan siquiera... Bueno, en el caso del departamento de Madrid, puede ser la línea de la distancia. El departamento de Madrid es típico. Pero, ¿cómo vas a conseguir arrastrar a la población si quieres...? Soy de una federación solidarita madrileña que es un caos y que te salen tránsulas, que se van y no sé qué. En Izquierda Unida no se sabe muy bien tal. Cada vez presentas uno distinto. No tienes una coherencia. Bueno, la gente no vota. Claro, la gente llega un momento y dice, bueno, ¿esto qué es? Es decir, la izquierda tiene mucha culpa. Tiene que hacer una reflexión sobre qué está haciendo en esos temas. Creo que eso es muy importante. Y el ámbito local es fundamental. Si encima consigues, en el ámbito local, unos cuantos de estos han conseguido... De estos parques que no tienen ideología. Bueno, no han conseguido recalificar la mitad de los cargos del ayuntamiento. Y les han hecho ricos al 80% de los ciudadanos que viven allí. Pues, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Que vos tenés que la unida? Te van a... ¡Tú estás tonto! Porque ya no es un problema de ideología. Es un problema... La has generado ahí... Pero claro, tú no puedes poner... Por eso hablaba antes de ver esta reflexión. Tú no puedes dar la potestad al alcalde y a los concejales que te califiquen en el terreno. Lo siento mucho. Yo puedo ser muy municipalista, pero hasta un punto. Porque los está poniendo en una situación imposible. Porque la decisión de los actores que están tan cerca del indecido y que están totalmente mediatizados. ¿Cómo demonios el consistorio no va a recalificar los terrenos? ¿Les afecta a ellos, a toda su familia, a todos sus amigos? Pues es imposible. Esta pintura es imposible. Luego, a ellos nunca se le daría esa potestad a los ayuntamientos. Es que... ¿Qué centraliza a ellos? ¿Y qué centraliza a ellos? Es que, vamos... Porque está al nivel de supervisión de la Comunidad Autónoma que puede parar los acuerdos. Pero yo siempre lo pongo como ejemplo. Si hubieran aconsejado a los alcaldes y a los ayuntamientos... Ahora no tenemos ningún parque natural. Los hemos organizado todos. Claro, o sea... Porque es que además no podemos pedir a la gente imposible. No podemos pedir a la gente que vaya de margen por la vida. Claro, si lo pones en una situación... No vale. No vale. Porque eso... Porque los efectos de la decisión y los actores sobre los cuales recae están tan cerca de los que deciden que es imposible que esos que deciden tengan la mínima objetividad para poder decidir en función del bien de la coalición global, no del mundo actual. A nivel de su pregunta, a mí me gustaría contemplar el estudio, no sé si lo hay, empírico, pasados de evidencias, de diferencias de gestión de gestores de izquierda y de derecha. Por ejemplo, yo que estuve en el talento de Madrid y gestión de la calidad, no llegué a lograr ese estudio, pero es evidente que hay grandes gestores de la derecha en el territorio de Vitoria, por ejemplo, y Alcobendas cuando era de la izquierda. Alcobendas es un referente en el ámbito local, pero pues Labrada, o Lejanés, es otro referente. Lejanés tiene un sistema informatizado de gestión de procedimientos administrativos espectacular. Sí, pero volviendo a tu idea, que es muy interesante, que es el impacto. La calidad de los ayuntamientos la deben definir los ciudadanos, los receptores de sus servicios, tanto cuanto los haya afectado, y eso se sigue sin medir, y se mide como un tirador. Pero luego, de tierras, de tierras incluyendo. Hombre, también hay otro tema interesante, que luego es muy heterogéneo. Yo estaba poniendo el caso de Madrid, el caso de Madrid, más que la ley de grandes ciudades, la ley de capitalidad. Es decir, el intento de Madrid es una cosa excepcional, o sea, y la ley de grandes ciudades y la modificación de la ley de bases, todos han querido ser calificados en la ciudad, pero luego nadie ha aplicado nada. Todos estábamos esperando que en las elecciones anteriores, que cuando se hicieron las elecciones, se iban a aplicar algo, no importa que se iban a aplicar nada. En el caso de Madrid y Barcelona, esta es una cosa muy excepcional. Pero todos entraron, todos quisieron entrar. Cuando todos pidieron a la comunidad autónoma, todos los municipios del entorno de Madrid pidieron a la comunidad autónoma que se estuviera a aplicar la reforma de la ley de bases, que se llama la ley de grandes ciudades, que es la reforma del título décimo de la ley de bases del régimen local. Que el único que podía entrar era Móstoles, porque era el único que medio cubría los requisitos. Entraron todos. Barra, fuegada, barra, paredes, al corpón, al pared de nadie, bueno, todos. Todos entraron. Pero ¿para qué? Luego te preguntaba, ¿vale? ¿De qué empeño tenéis que entrar? Yo he convencido a la Asamblea para que vos tenéis que entrar y si fuera el gran ciudad, que se pudiera aplicar lo de la gran ciudad, y luego ¿qué habéis hecho con eso? No han hecho nada. Es que muchas veces está todo floritura, pero luego no hay nada de abajo. Y lo que sí es cierto es que hay entre otros que funcionan muy bien. Y luego, vamos a ver, igual que decía que hay que acabar con los tópicos, también hay que acabar con los tópicos de que le queda al gobierno mejor con la derecha, en algunas ocasiones. Ojo con eso. que técnicamente, cuando tienes dado la gestión, a veces la derecha funciona muy bien y la izquierda es un desastre. Bueno, yo conozco casos de algunas comunidades autónomas que en Cataluña el tripartito, en Galicia, en el BNBA. Estaba pensando, Dios mío, ¿que muevo el sistema de terafragista? Porque estos nos llevan al desastre, nos llevan a la ruina. Quiero decir que ser nacionalista no quiere decir que fuera la bomba. Ser nacionalista, claro. Quiero decir que eso es una exageración. Sí, sí, pero, o sea, pero es que creías que algunos casos es que era tal desastre que decías, por Dios, por lo menos con los otros tenías un referente claro, pero es que estos no sabían a dónde iban. O sea, pues, ser nacionalista no te da patente de corso para ser bueno en todo lo que haga. Pues, eh, pues decir que tienes izquierda, que ya te da patente para hacer... Bueno, perdona usted que no. Y hay veces que hay una izquierda que se pasa, pero, vamos, que hace cosas que dice, bueno, ¿dónde van estos? ¿Dónde van? ¿Qué es lo que estás pensando? Yo he conocido casos, por ejemplo, de gente que ha tomado, que ha llevado, por ejemplo, gente de partido de... Gente de partido de izquierda, porque luego, claro. Habla de ellos, que luego hay una terapia de gente de todo tipo, no es represorio, eh. Es decir, la puedo poder generalizar, pero gente que ha llevado al poder en un ayuntamiento, en un ente local, en una... o en una administración central, en una parte de la administración central, que es de tú, de los déspotas de la derecha, que eran más déspotas que hay. Y encima dicen, bueno, aquí es un despotismo ilustrado, pero aquí es un despotismo ilustrado, porque ahora no son garantes totales. Con lo cual dice el Santo Dios. Claro, es que... Quiero decir, que ahí la izquierda, que ahí tiene mucha culpa, de conformar a sus dirigentes, de no darles una visión estratégica, de no... de hacer un montón de cosas que tienen que hacer. Y aprender de su propia experiencia. Claro. Tenían Córdoba y unido a Madrid. Un verdadero laboratorio para decir cómo lo habían conseguido. Pues claro. Hombre, y no solamente Córdoba. Tenían todo el cinturón industrial de Madrid, todo el cinturón... Y, joder, yo me acuerdo San Martín de la Dela, que era de intento más boca. Se pegan personalistamente, ¿eh? Izquierda Unida del PSOE y se cargan a... Izquierda Unida del PSOE. Que se lo he dividido yo, personalmente. O sea, un alcalde que tiene entre el PSOE y se lo cargan entre todos. Y se cargan incluso el cabo. Y, cuando conocías a los otros antes, ¿eh? ¿Cómo eran los otros? Bueno. Gracias. 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 Gracias.